¡Suscríbete al canal! Iván Luka elimina al irlandés. Gran mano para Luka que ahora se para. Muy bien cuando restan 6 jugadores. Es una instancia que a Negrín le sienta muy bien. Está como loca, ¿no? ¿Qué tenía Budair? Chacos contra A-Rey. Voló el Rey al flot. Estaba mirando, no podía salir. Y vamos a 600. ¡Halache! 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 ¡Halache!